Bien, bien, bien. Uno más y ya viene el buquero. ¡Bueno! ¡Hola chicos! ¡Esa! ¡Bueno! A ver, a ver, a ver. A ver, hacemos palmas, aplaudimos fuerte, porque con ustedes hoy nos cuanta fuerte aplaudimos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡el buqueo! Buenas tardes, gente. Buenas dudas, chicos. Pelea niño para todos. Este es el buqueo. Empieza así. ¡El buqueo! ¡El buqueo! Con las palmas y con las palmas y dice... Yo me la acerqué, mejor la miré, me ofrecí un triángulo y no le dije. Si estabas soltera o estabas casada, ella me dijo te reas y que nada pasaba Yo me la serví, me fijó y la miré, hice un par de copas, una nota loca Ella me dijo te reas y que nada pasaba Y ahora mi es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Y mirás que lo único que quiero es hablar, cuando se ve primero que no te arrepentirás Porque la maldad no domine, te deseo hágate conmigo, termines Ya te sientes sola, ya no te valoras, escápate conmigo y olvídate de las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar, después no te soltaré Arme la tierra con tu cuerpo, que tú me deprasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar, después no te soltaré Arme la tierra con tu cuerpo, que tú me deprasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar, después no te soltaré Arme la tierra con tu cuerpo, que tú me deprasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar, después no te soltaré Arme la tierra con tu cuerpo, que tú me deprasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar, después no te soltaré Y hoy voy a hacerte olvidar, después no te soltaré Y hoy voy a hacerte olvidar Y hoy voy a hacerte olvidar, después no te soltaré Y hoy voy a hacerteoupeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!